Nada me hubiera gustado más que poder estar en persona en este foro que defiende los derechos, la cultura y la integración del pueblo gitano. Y lo digo de corazón, porque siempre me he sentido muy cercana a las inquietudes y a los problemas que os afectan. Mi padrino era gitano, gitanillo de Triana, y mi madrina, su mujer nieta de Pastora Imperio, también lo era. Y muchos de mis amigos y amigas lo son. La cultura gitana es parte de mi cultura. En el Parlamento trabajo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior con Livia Yaroka, la parlamentaria romaní de Hungría, que ha elaborado el informe sobre la estrategia de la Unión Europea para la integración de la población romaní, al que he contribuido con enmiendas para evitar la exclusión del pueblo romaní. En Europa se cree que la integración de este pueblo es no solo una cuestión de derechos humanos, que lo es, sino también necesaria y, diría, rentable, porque a largo plazo es mejor para toda la sociedad acabar o intentar superar las deficientes condiciones socioeconómicas que tienen la mayoría de las comunidades gitanas. Es una realidad que en Europa, y sobre todo en la parte central y el sur, donde vive la mayoría de la población romaní, estos forman un subgrupo más excluido de la sociedad y están desconectados de la economía nacional y en muchos casos del mercado laboral. Yo creo que si se trabajase para incluir a la población romaní en el mercado laboral, eso no solo mejoraría las condiciones de estos, sino de toda la sociedad europea, ya que los gitanos son un pueblo demográficamente dinámico, tienen muchos hijos, contrariamente al resto de la sociedad. La población romaní aumenta, aumenta rápidamente, lo cual para mí es siempre una riqueza. Las medidas que se deben adoptar a nivel de la Unión Europea para reducir la pobreza y la exclusión social de los gitanos deben centrarse en el respeto y en la defensa de los derechos humanos. No podemos olvidar que debemos defender la dignidad de los gitanos y ellos, vosotros, tenéis que ayudarnos a acabar con los clichés, que son los que discriminan y obligan a quedarse siempre que los gitanos se queden en su círculo sin abrirse al resto de la sociedad. Hace falta responsabilidad, pero responsabilidad por ambas partes. No se trata solo de derechos, sino también de deberes. Y en ello, tanto unos como otros, somos responsables. Yo creo que necesitamos también el compromiso de los líderes de las comunidades gitanas, de los más ancianos, para que trabajen con sus jóvenes, con su pueblo, y también con nosotros, con aquellos que sin pertenecer a ellos, queremos ayudarles que salgan de esta exclusión social. La marginación, yo he visto aquí en Europa que no es igual en toda la Unión Europea, ni siquiera en España. Algunas regiones o ciudadanos de etnia gitanas muestran un nivel diferente de integración que otros. Por tanto, primero habría que tener una estrategia a nivel europeo que siguiese todo el mapa de la población romaní, ir viendo cómo actuar en los diferentes casos. Dentro de la iniciativa que se llama Europa 2020, hay que intentar impulsar una estrategia que ayude a la integración de los gitanos en la Unión Europea. Y ya para terminar, os diré que el pueblo gitano es para mí un pueblo increíble, fascinante, con una de las culturas más antiguas de Europa, pero también hay que decir que ha sido el pueblo más discriminado de Europa durante siglos. Tenemos, por tanto, que trabajar juntos, gitanos y gachos, como se dice en mi tierra, que es Sevilla, para que ese alma y esa diferencia de la cultura gitana no sea para vosotros, no sea para los gitanos una desventaja, sino una gran ventaja para alcanzar una vida mejor.